Música Arrancamos entonces con el repaso de los ganadores del bingo solidario del Sport Club Cañadense Empezamos por el Cuaterno, un premio de 1500 pesos que se fue para el número de cartón 16165 De Cintia Snack de Colón 819, 1500 pesos para Cintia, vendió Nelson González Bien, la quintina de 1800 pesos se fue para un único ganador, es el número de cartón 15.017 De Dora Paez de Bustinza, 1800 pesos para Dora, vendió Antonella Altamirano Bien, el pozo quedó vacante, ya le decimos a cuánto asciende la cifra para la semana que viene Pasamos a los 3.000 pesos del tradicional, que se fue para el 12.434 De María Falapa, sin dirección, no colgó dirección, 3.000 pesos para María, vendió Kiosco Albe Y por último los 1.700 pesos del premio Consuelo, se fue para el 13.549 De Agustín López de Avenida Santa Fe, 1045 1.700 pesos para Agustín, vendió Germán Molina Bien, felicitamos entonces a los ganadores y ganadoras del sorteo del día de hoy Y como decimos siempre, a comprar el bingo solidario del Sport Club cañanense Que por tan solo 3 pesitos tenemos la semana que viene En el acumulado, atención, 37.000 pesos Bolilla 43, se la da el límite, nos encontramos el miércoles Así es, hasta la semana que viene ¡Gracias!